No, 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 ya no te quiero No, 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 no te voy a extrañar No, 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 ya no te quiero Yo te lo juro por Dios Que te voy a olvidar No te voy a rogar, ni vayas a pensar Que te voy a extrañar Si te vas a marchar, vete ya de una vez Porque ya no te quiero Aquel amor que te di, ya no lo siento en mí Date cuenta de esto Vete ya por favor, yo te lo juro por Dios Que yo ya no te quiero No, 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 ya no te quiero No, 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 no te voy a extrañar No, 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 ya no te quiero Yo te lo juro por Dios Que te voy a olvidar No te voy a rogar, ni vayas a pensar Que te voy a extrañar Si te vas a marchar, vete ya de una vez Porque ya no te quiero Aquel amor que te di, ya no lo siento en mí Date cuenta de esto Vete ya por favor, yo te lo juro por Dios Que yo ya no te quiero No, 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 ya no te quiero No, 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 no te voy a extrañar No, 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 ya no te quiero Yo te lo juro por Dios Que te voy a olvidar No, 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 ya no te quiero